Acá en el camino de agriento a Sinacusa paramos una pequeña ciudad que se llama Módica y es muy famosa por su arquitectura barroca. Así que lo que se recomienda hacer por esta ciudad es caminar y disfrutar de la arquitectura y sacar muchas fotos. Además dicen que el chocolate de Módica es muy especial, así que también vamos a regustar chocolates moricanos. Módica fue reconstruida luego de devastadores terremotos. El peor fue el teléxico terremoto de 1693 que también afectó a otras ciudades vecinas. Encontramos este pequeño restaurante, un poquito escondidito, se llama In Lupini. Miquelangelo, el chef, todas las mañanas va al mercado y elige los pescados más frescos que encuentra y ese es lo fuerte del día. Aquí pedimos una mezcla de pescados del día, grillados. Tengo la parrillada de pescados mariscos. La verdad que no me puedo acordar el nombre de todos los pescados, pero si vieran te van a ofrecer la mejor del día. Recomendación, empiecen siempre por los calamares porque se cocina muy rápido y si se enfrían se ponen duros. Así que directo a los calamares cuando llega una mezcla de mariscos y pescados. Es increíble. Lucho. 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 El lucho estaba tan fresco, sin de sabor, harina, alga, amarro. El chocolate de Módica lo pueden encontrar en cualquier pastelería del pueblo, famoso entre italianos. Se trata de un chocolate que todavía se prepara con la antigua tradición de los aztecas que los españoles habían traído consigo durante su gobierno en Sicilia. El verdadero chocolate de Módica tiene el sello IGP, Producción Geoedástica Protegida, en la Comisión Europea. Well, 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 ya está sorprendido. Este es el chocolate natural. Chocolate amargo, concentrado, pero súper sabroso y se sienten los fritasitos de azúcar. ¡Wow! ¡Súper especial! ¡Canela! El chocolate se deshace muy rápido en la boca. Los fritasitos de azúcar son sorpresas. Tiene un toque muy profundo de canela, pero no invasivo. ¡Oh my God! ¡Vanilla! ¡Sí! El chile picante. Un poquito. ¡Sabe! ¡Oh! ¡Oh yes! Al toque, al final tiene un toque de... se siente de sabor en el chile. ¡Hazmín! Chocolates con flores no es lo mío, este con sal, me siento gracioso, me diga mota. Acá acabé de probar unos negros, que es 100% chocolate, no olvides que no tiene azúcar. El cacao es rico, pero con el azúcar es mejor. Deliciosos los chocolates, estamos muy llenos, gracias tanto. Super rico, interesante el chocolate de Modica, no es como los chocolates normales que estamos acostumbrados o que yo estoy acostumbrada a comer y no es súper procesado o fino, es como más grumosito y los cristalcitos de azúcar se sienten. Ahora es caminar porque me empaché, es muy llena de chocolate, así que hay más calorías. Además, la ciudad está ahí mide en Modica Alta y Modica Baja. Y bueno, hay que caminar, cuesta arriba, cuesta abajo. Vamos a intentar ver lo máximo que podemos en la... antes que me abropechen. Es peligroso ser youtuber sometimes. Así que vamos a aprovechar la hora que nos queda antes que se ponga oscuro. Es invierno y oscurecerán 5 de la tarde. Ahora empezamos a subir las infinitas escaleras a la catedral. La catedral de Modica, o duomo de San Giorgio en italiano, se eleva sobre la amplia escalera hecha de 260 escalones con su hermosa fachada barroca. Es la principal iglesia de la ciudad y está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad del UNESCO. Ya casi vamos a la enorme catedral de barroca. A ver adentro. Por dos euros se pueden subir al campanario para disfrutar de una de las mejores vistas de Modica desde arriba. Aunque nosotros optamos por subir los incontables escalones y perdernos entre los pequeños callejones de la ciudad hasta el piso de Belverede, que es gratis y tiene una fantástica vista hacia todo el valle. Pero antes de eso hicimos una pequeña panadita para la merienda. Acá pedimos para la merienda un chocolate caliente a la modica. Y un canolo relleno con ricotta. Una bomba. El chocolate es súper sabroso y riquísimo. Y no es súper dulce, es cremoso. Come y atajas chiquitas, ya estamos. Además es una bombaina de sabrosa, no reconocemos como pesaba la ricotta en la crema, pero suavisita y cremosa. Este va a estar con el cocino de la masa. Perfecta asuminación. Ademas acuérdense de chequear de no tener manifested en chocolate y la nariz o en otra parte de la cara, hasta que te sacan fotos sin que te enteres. culpable ten su lado y acá llegamos después de tantos escalones a la cima de Módica un pedacito de carne super fácil, no, tan es una buena cosa super fácil, facilísimo, muy fácil, ¿verdad? bien sí ¡Suscríbete al canal!